de concentrar cuatro horas, de mirar partidos y partidos juntos, como te decía, ir a Buenos Aires a comer, ir a Buenos Aires, un día fuimos hacia de Cuba a tomar algo con el profe, con el doctor, y él nos esperó ahí en el hotel. Él quería que estemos contentos, que estemos felices, nos cuidaba mucho, sobre todo a los mediocampistas, que no quería que corramos mucho y se peleaba un poco con el profe. De alguna manera, pero bueno, era su filosofía y bueno, resultó, la verdad que no fue bien y como te decía, lo que siempre rescato de él, que ahora lo veo como técnico, era eso, que él quería que todo el mundo nos vea a nosotros los jóvenes y nos quería potenciar a nosotros y todo lo que hacía era para nuestro futuro y eso es impagable.